...seguimos en la retransmisión con TG7 en Cofra de Directo... ...con la hermandad del Resucitado de Regina Mundi... ...Manolo, esta hermandad salió a las 11 de la mañana... ...de la Iglesia del Sagrario, Catedral. Desde el centro de la ciudad nos llegaba esta última... ...de las hermandades que salía en la jornada... ...de este domingo de resurrección... ...vemos el cortejo que ha crecido este año... ...algo que, por lo que nos tenemos que congratular... ...ha crecido este cortejo... ...está totalmente desplegado en la calle Ángel Ganybet... ...y al fondo vemos ese misterio... ...del Señor Resucitado y la Virgen de la Alegría... ...entrando también a esta tribuna oficial. Taberna, la Divisa Blanca, patrocina esta salida. Y mientras se nos acerca un poquito más... ...ese último misterio de nuestra Semana Santa... ...ahí vemos la plaza de Alonso Cano... ...Iglesia del Sagrario... ...donde a las 11 de la mañana ponía... ...su cruz de guía esta hermandad... ...del Santísimo Cristo Resucitado... ...y Nuestra Señora de la Alegría... ...ahí vemos la banda de cornetas y tambores... ...de nuestro Padre Jesús despojado de sus vestiduras... ...que acompaña a este paso de misterio... ...y vemos, José, cómo se abrían las puertas... ...justo una semana después... ...de cuando lo hacían también en el Domingo de Ramos... ...con la Hermandad del Cautivo y la Encarnación. Hermandad del Cautivo y de la Encarnación... ...que el próximo domingo... ...harán el traslado de sus imágenes... ...al convento de la Encarnación. Próximo fin de semana, tenemos un fin de semana de traslado... ...será también el de la cofradía de la Borriquilla... ...y el Señor de las Tres Caídas... ...volverá también a Santa Isabel la Real en el Albaicín... ...con lo cual, se nos acaba esta Semana Santa... ...y tendremos ese regusto cofrade... ...el próximo fin de semana... ...con varios traslados... ...en las calles también de nuestra ciudad. Vemos ahora ahí... ...los niños, los monaguillos... ...anunciando con las campanillas... ...la Resurrección del Señor... ...una mañana espléndida de Domingo de Resurrección... ...que pone el broche, no vamos a decir de oro... ...porque no ha sido una Semana Santa completa... ...pero sí, un broche casi, casi de oro... ...bastante importante... ...a estas semanas, a estos últimos ocho días... ...que hemos podido vivir aquí en Granada. ...una hermandad que al tener su sede... ...en uno de los colegios más importantes de la ciudad... ...se nutre de estos niños... ...en el cortejo profesional... ...hemos visto un gran número de campanilleros... ...y ahora una sección infantil... ...y muchísima gente... ...la que estaba en las puertas de la Iglesia Sagrario... ...esperando que esta hermandad del resucitado de Regina Mundí... ...se pusiera en las calles de la ciudad... ...para poner el broche final, como tú bien dices Manolo... ...a los cortejos de las hermandades de Semana Santa... ...que en esta ocasión han sido 30... ...las hermandades que han podido llegar... ...a este punto de la ciudad. ...no hace tantos años salía esta hermandad del resucitado... ...de la calle Arabial, del colegio de Regina Mundí... ...y bueno, no hace tanto tiempo... ...y parece ya que no hemos acostumbrado... ...a verla salir desde aquí, al lado de la catedral... ...desde el centro de la ciudad... ...y yo creo que el recorrido que hace esta hermandad... ...por las calles del centro... ...pues seguramente ha ganado... ...en cuanto a acompañamiento... ...y en cuanto a la prestancia que da la hermandad... ...en las calles... ...pues el hecho de que salga desde esta... ...iglesia del Sagrario en la jornada... ...en la mañana, ahora ya... ...del domingo de resurrección. El problema que presenta esta hermandad del resucitado de Regina... ...es el horario de misas, de bucaristías... ...que se realiza en el Sagrario... ...y de ahí el encaje de bolillo... ...que el vocal de federación de horarios itinerarios... ...tiene que hacer... ...en esta mañana de domingo de resurrección... ...porque se tiene que lidiar entre comillas... ...con la misa de doce en la catedral... ...y con las eucaristías que se realizan también... ...en la iglesia del Sagrario... ...por esto estos horarios están... ...cada vez más regidos por estos dos motivos. En cualquier caso sí que... ...sí que es cierto que si este año... ...se comprueba como parece que es así... ...ese mejor encaje de los horarios... ...pues podría ser... ...una solución prácticamente definitiva... ...para la jornada de hoy. Y ahí vemos... ...el capataz de este paso de misterio... ...Gerardo Sabador... ...Pepita... ...Manolo... ...y Carmen... ...vale... ...va por ellos... ...fuerte para arriba eh... ...tos por igual... ...y esta... ...la gente buena eh... ...es siempre la misma... ...y levantaba... ...levantaba arriba... ...este paso de misterio... ...este primitivo paso... ...del señor resucitado... ...que se le hicieron las modificaciones oportunas... ...hace ya algunos años... ...y que alberga lo que hoy es... ...un paso de misterio... ...que alberga también... ...la imagen... ...la segunda titular de esta hermandad... ...la Virgen de la Alegría. Pararse ¡A darse! ¡Ay! ¡Burro! ¡Billo! Y esta va a ser para rubias ¿Vale? ¡Venga fuerte para arriba por ella! ¡Dos por igual! ¡Dos por igual! ¡Y esta! ¡Venga este! ¡Siempre cortito eh! Menos pasos Esa izquierda a la derecha Sin avanzar, sin avanzar, sin avanzar Y el ave María de Puccini que también se ha puesto de moda en esta Semana Santa Lo hemos podido escuchar varias veces con algunas de las hermandades que han salido a las calles de nuestra ciudad Y efectivamente, pues una de las novedades que ha tenido la Semana Santa de Granada en este año Precioso el acompañamiento de esta Manda de Conecte tambores de Jesús despojado en este paso de Regina Mundi ¡Eso es señores! ¡Eso es! ¡Ana derecha! ¡Ana derecha traba de darle un poquito más de Aline! ¡Ana derecha trabada! ¡Ana derecha trabada! Bueno, venga despegando, un poco a poco, menos pasito, menos pasito, va de frente, llena de adelante, bueno, siempre de frente, llena, llena, bueno. Bueno, mucho más cortito, mucho más cortito, mucho más cortito, mucho más cortito. Vamos, lo vamos lanzando, eso es, nunca los costeros. Más de frente, eso es, seguimos de frente, eso es, cuadrillo de dientes, eso es, más cortito ese paso. Y una pétala también que caía sobre este paso de misterio, que salvo el domingo de Ramos prácticamente puesto es lo único que ha llovido en Granada durante estos días. Muchas pétalas y muchos pétalos para acercar al señor y a su madre. Y las dos imágenes de vestir de este paso de misterio de la hermandad del suscitador Eugenia Mundi, que son vestidas por el cofrade Escolapio Benjamín Rodríguez, que también es diseñador de innumerables diseños cofrades que se presentan en la ciudad de Granada. Cada vez más, ¿eh? Y además un trabajo impecable también. Excelente. ¡Gracias! 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 Sin avanzar, sin avanzar, derecha, ante, izquierda, sin avanzar. ¡Gracias! 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 Así salía el santísimo Cristo resucitado y ahora, fíjense ustedes, nuestros compañeros cámaras que extraordinario trabajo hacen veíamos reflejado ahora lo vemos tal cual este misterio del señor resucitado y la virgen de la alegría se haría el paso del Santísimo Cristo del resucitado de Regina Monti y nuestra señora de la alegría ante el palco de federación y vemos también como la hermandad de la resurrección la primera hermandad que ha solicitado Benia en esta jornada de domingo de resurrección ya se presenta también en la plaza de las Pasegas para esperar que la Eucaristía que se está celebrando en estos momentos en el interior de la Santa Iglesia Catedral Metropolitana termine y volvemos y van a ver a esta hermandad del resucitado de Regina Monti ¿Suena el llamado? ¿Suena el llamado? ¡Dani! ¡Muy ha llamado todo el ratito! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Tos por igual! ¡Fuerte para arriba! a la izquierda alante a la izquierda alante a la izquierda a la izquierda alante 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 Menos pasos. Menos pasos. Menos pasos. Menos pasos. Vamos a la izquierda. Menos. Menos. Vamos a la torta. Menos pasos. 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 Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Vámonos, 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 vámonos. Estamos, José Ortega, en el horario oportuno todavía. ¿Tú que eres el diputado de horario de este equipo de cofrade directo? Efectivamente, la verdad es que ha llegado muy puntual esta cruz de guía a este punto de la ciudad y está esperando, lleva unos minutos esperando a que sea la hora exacta y que termine la Eucaristía en el interior de la Santa Iglesia Catedral. A las menos cuarto, el facundillo tenía que haber salido por la puerta del perdón y de esta manera acceder ya la primera de las estaciones de gloria, aunque sea de penitencia, de esta hermandad de la Resurrección de Vergeles. Ese encaje del que hablábamos antes, que parecía que sí que se estaba cumpliendo, pues bueno, llegamos al punto crítico en donde era la prueba de fuego para ver si se cumplía o no y la verdad es que vuelve a pasar un poco lo que pasa últimamente en estos últimos años que hay que esperar a que finalice la misa en la catedral para poder efectuar la estación de penitencia, de la primera de las hermandades que llega aquí en la jornada de este domingo de Resurrección. Momento que nosotros vamos a aprovechar para marcharnos a publicidad unos instantes.